Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.